Muy buenas a todos y bienvenidos a TheColonist No me acuerdo que número de episodio estamos, pero si sabemos que tenemos que hacer el escenario cuarto Que aquí empiezan a meter algo del combate, no es un combate muy avanzado Pero aquí ya tenemos algo de combate, podemos elegir entre casual y normal Pero vamos a ponerlo normal, tampoco lo vamos a poner muy fácil Así que venga, play normal, loading y vamos a ver que es lo que pasa Porque realmente no tengo ni la más remota idea de como funciona todo el tema del combate en este juego Sea como sea, vamos a darle un poquito de caña, mira, tenemos, esto es hierro me parece que era Justo al lado, tenemos piedra cerquita ¡Yey! Nuestro robot se pone contento, viva Wally It looks like you might be alone in this planet Vale, que no, parece que no vamos a estar solos en este planeta Deberíamos poner nuestra colonia y expandirla rápidamente Vale, vamos a ver el mapa All right Vale, tenemos carbón Hierro Y piedra al lado Tenemos maderita al lado El tema es ¿Queremos Conservar estos árboles? ¿O no? That is the question, baby Pues venga, vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a ver No sabría qué decirte Vamos a ver Primero Espera Tenemos que construir Primero lo de la madera, yo diría Sí, y algo de comida también Que de momento no veo yo mucho por aquí Así es que venga, vale Vamos a ver Vamos a poner Aquí está lo del hierro O sea, nos tenemos que ir expandiendo hacia allá Sí o sí Sí o sí Ok Vamos allá Pues tiramos hasta aquí, la primera Y les tiramos hasta aquí ¿Dónde podríamos poner? Mira, no lo sé Vuelve a poner esto Tira este para acá Y de momento te voy a dejar ahí Vamos a poner lo de la madera ya No tardo más Te vamos a poner aquí Ok Con el 2 Number 2 Ponemos así Ya lo dejamos conectado Y ahora la comida Sí o sí Ya de ayer Ya de ayer Y la ship farm A ver si consiguiésemos que quedase todo así Más o menos ordenadito Pero claro Va a ser complicadito A ver hasta aquí No, perdón Ahora sí Vale Vamos a darle al play Que nos lo vaya construyendo rápidamente Luego vamos a necesitar una torre por aquí Esto de la madera por acá Vamos a necesitar agua también Vamos a ver Agua, agüita, agüita Que esto estaba también por aquí, ¿verdad? Cierto El agua la podríamos poner quizás aquí O sea, si vamos a producir la comida aquí Las casas no deben de andar muy lejos Es que vamos a poner Sí, como habíamos dicho Voy a poner esto aquí Ahí estamos Ya producimos agua Y comida a las casas Las vamos a poner por aquí La piedra todavía no llegamos Así es que deberíamos de poner también ya Vamos a poner la velocidad más rápida No hay problema Aquí Una watchtower Vale Bueno, pues se supone que en este lugar No estamos solos Y esto da un poco de miedito Vamos a poner esto Ya está priorizado Perfecto Vamos a tener que poner las casas también Porque si ya estamos sacando Bueno, ahora mismo Ahora mismo no hay problema A ver Que esto ya está Ah, vale, vale, guay Una autoplace No sé esto como lo tenía yo pensado La verdad Pero Change Vamos a ver con el shift Vamos a ver Y ahora vamos a poner nosotros aquí Todo lo que me permita esto Incluso Hasta aquí puedes leer ¿No? Pues sí Una más tengo que poner Una más Ah va Te pondré aquí Venga va Pues perfecto Por ahora perfecto Tenemos comida Tenemos esto Vamos a necesitar más energía En cuanto lleguemos a la piedra A ver si es que ¿Qué te falta a ti? Por tu tatis no le queda nada Vamos a expandir Vamos a seguir expandiendo Y ahora cuando pongamos a construirlo De la piedra Vamos a poner ya las casas también Que ahí ya sí que vamos a necesitar energía Vamos a necesitar también workshop Pero para el workshop Si no me equivoco Venga, vale Ya llega el tío este Vamos a ver Rapidito Vamos a coger con el uno Venga, genial Vamos a estirar hasta aquí Vamos a estirar Mira, ¿Sabes lo que te digo? Que no Vamos a borrar esto Vamos a poner el uno otra vez Dime que me dejas hasta aquí Venga, perfecto De momento te vamos a dejar así Y a ti te vamos a traer hasta aquí Y podríamos incluso Estirar hasta aquí Ok Y ahora sí Con el cinco creo que es Sí, surface mine Ahí estamos Venga Y ahora sí que sí Que necesitamos casas Como habíamos dicho Las casas las podríamos poner Aquí está la piedra Hacia allá vamos a tener que pasar Antes o después Así que pondremos uno de piedra Por ahí Vamos a poner por aquí De momento las casas Las vamos a poner por aquí Qué mal puesta está esta watchtower Me vas a tirar una carretera Por ahí seguro Así que Venga, me puede valer Vamos a poner casas Con el tres Si no me equivoco Afirmativo Vamos a poner una Dos Vamos a estirar un poquito más Por aquí Venga, perfecto Y vamos a poner más Tres Y cuatro Por ahora me puede valer Aquí ya estamos obteniendo piedra ¿No por qué? Pues porque nos falta energía Esa energía Que de momento solo produce nuestro crece Pero en cuanto tengamos las casas Que ya las tenemos Vale, vale, vale Bueno, pues vamos a bajar la velocidad Construcción completa Ya producimos energía Producimos de todo A ver qué nos van diciendo por aquí Misión goes Capture colony ship Of a player one Vale, pues tenemos La misión consiste En que capturemos A este señores ¿Vale? Al player one ¿Vale? No lo sabemos muy bien Bueno, y necesitamos encontrar Carbon Que está para acá ¿Vale? Así es que deberíamos de poner Uno de madera por aquí Urgentemente Para que nos van abriendo hueco Van a ser ricos recursos Van a ser ricos recursos Porque este momento Se los va a gastar todos Vamos a poner Uno de madera Por aquí Vamos a ir construyendo también El workshop ¿Vale? Para empezar a investigar Lumberjack Venga Vamos a ponerte a ti ahí Y ahora el workshop El workshop va a necesitar Maderita Madera vamos a producir Desde aquí Aquí tenemos las casas Desde aquí Y desde aquí No quiero que esté muy lejos Por aquí vamos a tener Lo de la madera Si es que en realidad Un workshop por aquí No me termina de convencer Esto aquí Espera un momento Si lo dejamos con uno menos Tío Yo creo que sí Change Por total por uno ¿Vale? Vale Vamos a poner aquí un Lumberjack De esos No Lumberjack Un forestry ¿Vale? Para que nos vayan plantando Los arbolitos Vamos a poner aquí Eso sí Te vamos a girar Venga Perfecto Y ahora Como por aquí Vamos a producir Madera Más o menos A modo Infinito Vamos a poner por aquí El Lumberjack ¿Vale? Vamos a estirar Desde aquí Un momento Hasta aquí Necesitamos una Watchtower De estas Vale Vamos a poner una Watchtower aquí Bueno Así Me gusta Es lo que pasa Que te voy a Eso es Perfecto Vale Y vamos a poner el Lumberjack Este No Lumberjack Se me ha pegado la canción esta Y no se me quita el Somic Venga Ahora sí Vamos a poner que produzca eso Y ahora pondremos el workshop Por aquí también ¿Vale? Aunque necesitamos traer energía Bueno Es esta línea recta Vale Vamos allá Vamos allá Deberíamos de ir priorizando Bueno Priorizar Priorizar Lo que se dice Priorizar Poco Esto si acaso Priorizando esto Dice que le faltan Árboles Ah bueno Claro Porque no está Pero esto está construido No Plantineria Vale Me puede Vale Voy a implantando Por ahí Y me hagan esto A tope de velocidad Y aquí Está priorizado ya Dale cañita ahí Y sí Yo creo que si me quitan Este maldito árbol De aquí Pondremos aquí Enfrente Ok Pondremos el Warning to stone left Spawn territory Five more Ya ya Ostras es verdad Que no llega más Tío Ah Shit Bueno pues Vamos a poner uno aquí Bastidios que te voy a tener que poner No me deja Ja 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 Que putada Porque Bueno Dos de piedra left Pues que me los quite Y lo ponemos ahí Justamente tío Porque es que tampoco Si lo pongo aquí Tengo casi que más madera Ya no sé Yo si me voy a querer Expandir o no Mira que me da igual Es que lo quiero poner aquí Ahora Pero vamos a ponerte Venga así Así Y con el dos Unimos con una Un camino de estos Vale Oh wow 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 Que nos hemos encontrado Con otra colonia robots Dice aquí Vale Y no parecen Para nada amistosos Level two watchtowers Can nearby hostel watchtowers With arrows Ah vale Tenemos que subirlas De nivel Ok Como se sube esto de nivel Verá esto Planks y stone Ok Ah necesitamos construcción 1 Y arrows 1 Uuuu Pues nos queda un montonazo Si eres militar y tecnologías To upgrade your watchtowers Ok Bueno pues ya sabemos Que es lo que tenemos que hacer Eh Vamos allá Ya tenemos el somil Aquí puesto O estará a punto De ser terminado Con lo cual Vale Aquí tenemos la watchtower Vamos a poner lo del researcher Lo voy a poner justo aquí Vale Esto creo que estaba en el No lo sé Donde estás Vamos a ver Amico mío Querido friend Donde está el workshop Estar aquí Macho Estoy perdí A ver Donde está mi workshop A ver que me estoy quedando Gilipunca Ah mira Lo joder Es una polla y me folla Perdón 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 He dicho una Una burrada Vale Vamos a poner esto aquí Tenemos que seguir expandiéndonos Para allá Para que no nos quiten Los recursos Entiendo yo ¿No? No estoy muy seguro De momento ya producimos Aquí energía Eh Seguir estirando esto Ok Hacia acá vamos a necesitar Otro de Oh Warning Ya ya en eso estoy Tío Están construyéndonos eso Vale De momento vamos a poner esto así Que luego vamos a estirar de otra manera ¿Tú qué pasa? Wow Es que me pega unos tironcillos Tío No me gusta nada Vamos a ver aquí Prioritar Priorizar esto Voy a tener que poner más casas Seguro Vale Aquí también producimos agua No sé qué Por aquí quiero poner más casas Tío En realidad Vale Es que vamos a poner ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué narices? Ahí sí Vamos a poner una Dos Y tres hasta ahora Vale Vamos a producir mucha más energía Nos va a faltar un poco de comida a lo mejor Pero siempre se puede poner más Vale Ahora ya tenemos más espacio Perfect Eh Priorízame esta entonces ahora ¿Por qué? Ah Prioritáis Vale Okidoki Okidoki Ya tenemos piedra Eh Bueno Yo lo todavía no podemos ¿Me vas a terminar el workshop hoy o pasado mañana tío? Vamos Tron Es que nos habíamos quedado sin piedra Y eso nos ha fallado un poquito Vamos a priorizar esto que la dices Priorízame esto Titoritón Tín Estos están con las casas El enemigo Bueno pues empieza el combate macho Sí que sí que sí Vale Ya nos hemos podido expandir hasta ahí Vale Ya tenemos el workshop hecho Desprioritáis Necesitamos construcción 1 Y arqueros 1 Militar Armor Repair Arrows 1 era Vale Y para hacer esto necesitamos level 2 workshop Buah Ok pero primero deberíamos de tirar hacia la construcción 1 Así es que vamos a meter scaffolding Yo creo ¿no? Venga Star research Vamos a empezar por ahí Luego tenemos que hacer el mining también Bueno ya veremos poquito a poco tío Poquito a poco Ok Vamos a seguir estirando esto Esto te vamos a traer hasta aquí hasta ahora Y así dejados unido eso Lo que quiere decir que aquí sí que podría Poner el resto más ¿Eso es todo lo que puedo poner? Bueno Me puede Vale Por aquí no hay pescado Ah mira por aquí hay pescado un poco Podríamos poner algo de pescado si quisiésemos Okidoki Vale Tenemos las casas De momento no hay ningún icono Si aquí que falta un poco de comida ¿verdad? Pues vamos a poner otra de granjas Es que me da igual tío ¿Por qué no? Por aquí no Por aquí no Porque tendríamos Poniendo Vale Esta gente ya ha talado por aquí Quereríamos llegar hasta el Vale Lo que podemos hacer es quitar esto Espérate Vamos a demolerte a ti Yes Pero para en pausa Es que tío Se me mueve la cámara en un momento Y me da una raya Porque Estaba mirando una cosa Y de repente Pum Me desorienta mogollón tío Hello ¿Qué pasa road? What the hell Uno Ahí Control one Click into What the hell ¿Pero qué pasa tío? A road disconnection between two road spots Muy bien Pero si ya lo sé eso What the hell ¿Y ahora qué te pasa a ti tío? Ah tío Hacia así Y hacia acá ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacia allá no? Can start road New más Hacia así Y hacia acá dice Can o trio road To this style ¿Por qué? ¿Por qué dice eso tío? Ahí va mi vieja Pues no lo entiendo Muy bien A ver que quita esto Hasta aquí sí Aquí sí Ya está Ya Ahora sí ¿no? Hijo de puta Bueno pues nada Al momento tira hasta acá Y vamos a poner otro de estos tío Otro de forester Para que nos sigan talando esto Antes o después A ver Vamos a necesitar llegar a ese carbón Así es que ponte hasta aquí Hasta aquí Pues no entiendo muy bien ahí Porque a lo mejor estaba muy cerca de la piedra O algo así Puede ser ¿Cómo va mi research? Workshop available Ahí Se me pasa tío Esto un masonerí Venga dale ahí Venga Necesitamos piedra Que estamos produciendo mucho además Es que todo va bien Comida Ahí vamos a hacer comida Aquí Espera un momentito Para esto en pausa Vamos a coger esto Vale entonces El plan es Vamos a coger Vas a poner Otra granja por aquí ¿Vale? Otra granja por aquí Para tener comida suficiente Para toda la demanda de energía Que vamos a tener ahora ¿Vale? Bueno que ya estamos teniendo Entonces vamos a ponerla por aquí Después Ship farm Yo que sé Te voy a poner Mira que no lo sé Te voy a poner aquí ¿Vale? Vamos a poner una de estas De momento Hasta aquí Y ahora esto pues Lo que me quiera ocupar Le pondremos en automático Y en automático Vale A ver si terminamos La producción de esto Lo antes posible Research Por construcción 1 Y luego hacemos los militares Para poder hacer torres de esas De ataque Y tenemos que llegar Hasta donde está el enemigo Así es que tenemos que seguir Expandiéndonos hacia allá Que yo creo que Deberíamos tirar Voy a tirar desde aquí Ok Y vamos a poner No Perdón Esto está en el 6 Voy a volver a poner Pero esto voy a poner aquí Hasta aquí Ok De momento Vamos a poner esto Hasta aquí Ok Este sigue con sus árboles Este sigue Traiéndonos aquí Pues un poquito Este que le pasa Vale Autoplace Venga pues mira Pues me gusta como queda Tío Alrededor de esto Tío así mira Tendríamos comida Ya más que de sobra No sé si agua Va a ser suficiente Quizá Pues si ponemos un pozo De agua por aquí Cerca a esta gente Podría ser buena idea Para que no se colase La carretera Por el otro lado Sabéis lo que os digo Porque tienen que traer El agua desde aquí Igual que la comida Pues que traigan agua También desde aquí A estas casas Vale Yo lo voy a hacer A lo mejor Ahorramos un poquito De tiempo Bueno Te voy a poner aquí Vale Aquí estamos construyendo Otra de estas ¿Tú cómo vas? 9 de 10 Esto lo tenemos ya casi En realidad Vamos a poner la velocidad Un poquito más rápida No lo podemos permitir Bueno pues cada partida Vale Nos han metido esto Y ahora sí podemos poner Construcción 1 Aquí estamos Perfecto Sunary Star Research Perfection Eh Ok Y ahora tú necesitas Un poquito ya las dos No Claro Piedra y tablones Vale Vale Perfecto King Pan Ahora estamos con esto Luego necesitaremos minería Supongo A lo mejor Para investigar esas cosas De lo militar No lo sé Pero nosotros Yo lo que quiero Es seguir expandiendo Y acercándome a ellos ¿Sabéis lo que os digo? Pues estos parecen un poco Están todos parados No todos tienen comida ahí Vale Estos ya tienen agua Con lo cual Y estos también tienen comida Por aquí podemos poner Si queremos más En caso de necesidad de energía ¿Cómo vamos de? A ver Pues lo mismo Máximo y máximo Estamos igual Hemos ganado territorio Ya llega aquí O sea que ya no se puede Acercar uno más ¿O qué? Podemos tirar por esa piedra Para si ¿Sabéis lo que os digo? Por esta Pues lo voy a hacer Vale Un momentito Vamos a ver Borrar esto Voy a coger Oh shit Bueno vale Mira Mira como lo vamos a hacer Hasta aquí Con lo cual ahora sí Tú puedes hacer así Mira con el uno Hasta aquí Y voy a poner otra Tío Es que me da igual Si les puedo quitar los recursos Pues será bueno para mí ¿No? Digo yo Vale perfecto Oye Podemos despriorizar esto No sirve de nada Priorizar eso O despriorizarlo ¿No? Pero Vale Mi workshop 80% Lo tenemos casi Tío Bien 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 Pues nada Ya tenemos piedra ahí El carbón lo tenemos por aquí Oye el mapa Vale Oye pues por aquí Parece que hay muchos más recursos ¿O qué? Sí sí O sea que por ahí Deberíamos de poder Seguir expandiéndonos Este señor ¿Por qué no? Ah vale Sí sí Ahí va Lo puedo con un almacenillo De madera por aquí Si quiero En realidad Aquí tenemos tablones De momento todo va A las mil maravillas La verdad Como a mi research 96% Vale guay Construcción completada Una watchtower Uy Ya han llegado ellos Ah no Venga 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 Que ya llega el cabezón Vale vamos a hacer una cosa Aquí esto es a muerte Por los recursos Es que no queda otra Yo lo voy a ir usando Porque acaso Voy a poner otra watchtower Que fíjate este trozo A lo mejor lo consigo poner yo Ahí hay algo ardiendo tú Y eso me da más miedo No pero mira Esto lo podemos poner Así Vale De modo que yo puedo coger Y tirar una carretera De estas hasta aquí Vale Incluso poner una de De piedra por aquí Macho Si o si Y voy a poner otra casa aquí Vale Y así voy obteniendo más Tranquilamente Aunque bueno Si lo cogemos ya Se supone que no nos puede Bueno Les hemos puteado bastante Les hemos quitado todo el espacio Hacia acá ya no pueden entrar Hacia acá ya no pueden entrar En cuanto terminemos estas Es que vamos a priorizar esto No vaya a ser que vengan ellos A poner otra Esto que está ardiendo Su watchtower No entiendo muy bien por qué Pues les hemos puteado bastante Al enemigo Le quitamos prácticamente Toda la piedra que tenían por aquí Porque no la estaban explotando Ojo ellos tienen que tener otra Por otro lugar Vale ¿Tú qué pasa? Ahí ya estamos A ver Military Teníamos que llegar a Arrows Ah vale Tenemos que llegar al otro Madre mía No pero yo puedo No pero necesitamos Level 2 del workshop Para un momentito Y para eso necesitamos Vamos a ver Vamos a ver Startup Create Para eso también vamos a necesitar Investigar lo de las minas ¿No? Vamos a ver chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Windows Roads Cobble roads Yo creo Yo creo Es que para llegar aquí Necesitamos A low crash of Arrows A the fletching of fire in Arrows From watchtower Pero espérate un momentito Y yo para eso necesito energía Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 workshop Vale Pues primero tenemos que hacer Lo de las minas Y todo eso Porque vamos a necesitar No? Esperate un momentito Esto para subirlo Necesitamos No se que No espérate Ya me estoy liando Ya me estoy liando Primero lo de las minas No o que No hace falta en realidad Es que no se Porque fijaos Fijaos Mirad cual es mi duda Si nos metemos aquí Vale Vale Military Arrows 1 Dice Unlost creation of Arrows A the fletching of Arrows From watchtower Pero a lo mejor No me dice si voy a necesitar Costs Esto es para la investigación Vale Needs higher level of workshop Vale Y esto ya va a necesitar Energía nivel 2 Y luego vamos a necesitar Startup crate Startup crate Okitoki Y aquí entonces Voy a poner una casa más De nivel 1 Ok Por si las mosquies Por aquí voy a estirar también Para ir poniendo más casas Eh no perdona Tres Ahí estamos Y dos Fíjate lo que te digo Vale Y estas dos ya les he puesto Para que sean de nivel 3 Pues voy a Venga va Dale caña Entonces bueno Que vamos a investigar Al final tío Vamos a empezar Select research Este no puedo Porque me pide nivel 1 Mining Voy a poner 20 planks Uff Vamos a ponerlo Start research Seguro Si es que segurísimo Que lo voy a necesitar Luego para hacer la flecha Es que si no No tendría sentido Que no usemos Hierro la verdad Venga Esto está priorizado Vale Esto es lo que más presa Me corre Para quitarle los recursos Poquito a poco Ahí tienen piedra Cuando se termine en esa A pocas les va a quedar aquí Porque el resto Se lo voy a quitar yo Vale Perfectísimo Prioritáis Ya va para allá El cabezón Uff El mío llega antes Si Ah vale Por eso ardió esta Por eso ardió esta Vale 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 Entiendo Porque la nuestra Llegó antes Vale 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 O sea Les hemos ganado La carrera por la piedra Se la hemos ganado De puta madre chaval Pues nada Se han quedado sin piedra Por aquí Está muy bien Les hemos puteado Vamos a ganar la partida Está segurísimo Vale Y tú como vas con el mining Nada pues Ah no sé si prioritar esto O no priorizarlo En realidad vamos a necesitar La energía de esto A ver Planks Vamos a dejarlo tal y como está Que se peleen Por lo que ya hay Aquí tenemos hierro De las infinitas Aquí ¿Qué pasa tío? ¿Por qué aquí no? What the hell? ¿Por qué no me están talando? Ah claro Necesito una Watchtower Aquí estoy gilipollas Por eso se están yendo tan lejos Tío Vale Vale Joder macho Vale anda Tira Tira Que por eso no me han hecho Hasta el carbón Ya decía yo ¿Cómo vais aquí? Bueno Ahí van Y estas Igual debería priorizar esto tío Que me produzcan Y energía de estas No lo sé Me da un poco igual En verdad Porque ahora esto Claro Territorio lost What? How? How? ¿Dónde? ¿Dónde he perdido territorio? ¿Por qué han construido esto aquí? ¿Pero qué dices? Si yo he puesto ahí una torre No lo entiendo No lo entiendo Ahora sí que me has dejado todo loco tío No lo entiendo No de verdad que no lo entiendo tío What the hell? ¿En serio? Vale Vamos a intentar poner nosotros otra cosa por aquí Vamos a ver ¿Por qué no me deja? Ah no deja poner aquí esto No entiendo nada tío Anda How? Pero What? Ah y por ahí si puedo ir por aquí no me deja Vale Vamos a probar por aquí A ver No he terminado de entender yo muy bien esto A ver No he terminado de entender La verdad ¿Cómo es posible que me pongan? Es que no lo entiendo tío A ver si yo poniendo esto aquí pierdo más territorio O qué Es que no lo entiendo tío Si yo ya lo había cogido con mi torre No lo he terminado de entender de verdad Stone deposit with inside Esto quiere decir que la otra parte del mapa Aquí Ahora sí Vale Aquí tenemos más piedra Vale De comida vamos viendo Vale vale Y ahora necesitamos todo el tema de las sidras Y todo este tema Que por aquí estamos haciendo bastante hueco para eso Aunque en realidad yo no sé si quiero transportarlo desde aquí O no O sí Transportarlo desde aquí Si aquí estamos poniendo las de nivel 2 Ja Pero antes o después todas estas se van a convertir de nivel 2 Entonces lo suyo sería ponerlo por aquí la verdad Yo creo Hasta aquí Creo que sí Vale Voy a poner por aquí Vamos allá Construcción Aquí Ajá Puedo poner aquí tranquilamente Ops Ops Y vamos a poner Vale Ciderpress La prensa para producir la sidra Aquí estamos Y ahora tú Esto ya se puede poner aquí Autoplace Venga pues autoplace También me puede servir así en verdad Ok Muy bien No queda mal Es que también le da un aspecto un poquito más orgánico a todo lo que necesitamos A ver qué pasa aquí No sé Como a mi workshop Mi workshop ¿Dónde está mi workshop aquí? Nos faltan planks de estas ¿Aquí qué es lo que le falta? ¿Faltaba troncos en serio? No, no Voy a poner otro a plantar y poner más madera por aquí No termino de entender ¿Pero qué es lo que ha pasado? O sea, que me han ganado ese territorio a mí Pero no lo entiendo, tío No lo entiendo Es que no entiendo bien la batalla esta Cómo va Sinceramente no lo entiendo Vamos a ver Vale Y voy a priorizar esto Priorizando No sé A ver si yo lo que quiero es putearles Y quitarles territorio No sé ¿Hasta qué punto? ¿Aquí? ¿Se lo van trayendo? ¿Qué? Me voy a poner más madera por aquí Como habíamos dicho Para el que lo habían trayendo al Lambert Jack este, tío Que siempre viene bien Con lo cual Vamos a ver Necesitaríamos uno que nos lo plante Forestry Lo primero Vale Esto podemos poner Es un buen trozaco Bueno, mejor así está bien Voy a poner una línea más Vale Y ahora voy a poner Uno de Los que lo cortan, claro Porque si no No, pero esto está aquí Vale Este ya está plantando ahí Perfecto Territorio ganado Ala, ala Mira Ahí le se putea No sé muy bien cómo Aquí parece ser que puedo Putear más Yo los puteo, tío Es que no entiendo muy bien Cómo funciona El tema de la batalla Pero yo lo priorizo Aquí Pues mira, mira, mira Les he hecho perder casas ahí, tío Por aquí ya no Anda, mira Aquí me deja poner uno en serio, tío No, claro Porque no estoy ya en mi Pero me va a aparecer Así un poquito de torre No lo entiendo Pero aquí les hemos puteado bien Porque les hemos quitado casas Lo que necesitamos Es que estas torres ¿Qué ha pasado? Porque se han quedado aquí Ah, vale Solo tenemos uno Ah, vale Porque solo tenemos uno Tiene que dar toda la vuelta Así es mejor poner carreteras De las otras Entiendo Vale, vale Pues les hemos jodido Aquí bien Entonces Hola, qué guapo Pues me está gustando El sistema de batallita Ahora mismo Pero bueno Estamos ¿Cómo vas tú? Mining Le tenemos ya casi Para empezar a producir hierro Y todas estas cosas Pero bueno Si queréis saber Cómo se desenvuelve Esta especie de batalla Que tenemos con él Pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer Chavales Dentro de un poquito Volveremos con más Un beso enorme De verdad Me alegra muchísimo Haberos visto Y hasta la próxima Seguida